Bueno, Edgar, sabemos que el día de ayer estuviste en sesión con el maestro Aurelio. Estamos aquí en la ciudad de Guadalajara en una gira de algunas semanas. Y bueno, me gustaría que nos compartieras, que le compartieras a los demás pacientes, a la gente que pudiera servir tu testimonio, que nos compartieras cómo te sientes de ayer a hoy. Sí, claro, con mucho gusto. Mi nombre es Edgar Pizano. Pues bueno, tengo 40 años, soy abogado, trabajo por el gobierno federal. Y siempre he tenido problemitas, problemas fuertes, o sea, de que no poder salir adelante. Decía, bueno, hay bloqueos, ¿qué pasa? ¿qué sucede? Durante muchos años busqué ayuda de una forma o de otra, hasta en forma medicada con psiquiatras, neurólogos. Y tuve la oportunidad por medio de una tía de conocer al maestro Aurelio Mejía, con cual estoy mucho, muy agradecido y siempre voy a estar a su órdenes. Ayer tuve una sesión con el maestro y pues me he sentido de una forma increíble de ayer al día de hoy. Bastante, o sea, una mejoría increíble, increíble, sinceramente. ¿Cómo lo describirías? Pues un cambio total, o sea, de un giro de 360 grados. Que además, de hecho, hasta en forma física me siento mucho mejor, más ágil. Mi cerebrito lo siente que trabaja más, lo siento mucho más ávido, más inteligente. Más alerta, más alerta, más despierto, más. Mucho más, o sea, una forma, estoy hablando de un, o sea, se incrementó, puede ser un 80-90% o hasta más. Y mi alegría regresó también, porque yo ya estaba muy, ya no tomaba nada de alegría. Las navidades, todo algo muy monotono. Toda esta última navidad, a las 10 de la noche yo estaba acostado, el año nuevo. Y no, es más, desde el momento en que desperté después de la sesión con el maestro Aurelio Mejía, no me quería comer todo el mundo. Haga de cuenta, como un muchachito de secundaria, me dan ganas de volver a ponerme mi traje de, de, de fútbol de cuando lo usaba en la primaria. Sí, una alegría inmensa, o sea, de vivir, de volver a salir adelante. Y cosa increíble también, hasta oportunidades, que yo decía, no, no tengo ninguna oportunidad. Y en el transcurso del día, del día de ayer, 23 a hoy, 24, se han visto todas las oportunidades en la vida que he tenido, o sea, yo, pues, cómo las pude dejar pasar, pero ahora sí no voy a dejar pasar ni una sola oportunidad. Excelente. Entonces, ¿estás preparado para tomar las que vienen? Sí, 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 exactamente. Sí, muy preparado, este, y muy feliz, muy contento, y muy agradecido con el profesor, este, Aurelio Mejía. Sí, este, cosa que espere años la llegada de él, porque yo soy de gorra. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Por fin llegó. Yo te quiero preguntar, entonces, las indicaciones post-hipnóticas que te dio, antes de despertar, cuando te dice llegar a esa casa y descansarás profundamente, y el otro día te sentirás mejor. Entonces, ¿es cierto? ¿Se cumplen? Pues, le diré que no fue de un día para otro, fue en el mismo momento, en cuanto yo desperté, ya tenía ahí una vitalidad, una energía, que tenía años, de veras, años, estoy hablando desde la primaria, que no lo sentía, sí. Sí, una alegría, porque durante, fueron, de mi edad, de 40 años, fueron, yo pienso que más de 20 años de puras tristezas, y no, no sé, en el momento, en cuanto desperté de la terapia, hipnosis, en ese momento, tenía, desperté con un ímpetu, me voy a comer todo, todo el mundo, este, mucha energía, mucha vitalidad, como le comenté desde un principio, o sea, hasta en forma física, forma mental, forma anímica, este, algo, algo meramente increíble. Renovado. Sí, completamente, un 100%. Entonces, yo te quiero pedir un favor. Sí, claro. Si es posible, dentro de dos meses, que nos contactes, vía, vía internet, que le hagas una grabación de este tipo, donde nos platiques tus avances. Hoy, hoy me llegó un, un email, ¿puedo platicar de ese asunto? Bueno, en, en mi teléfono, pude ver que, este, escribió una persona, seguramente ustedes lo pueden localizar en, en, en YouTube. Es Karak. No recuerdo, no recuerdo el número del video, pero él perdió su carro, lo extravió en una noche loca, de copas, extravía su carro, preguntamos dentro de la hipnosis, nos fuimos al momento en que, en que pierde el carro, queríamos saber la ubicación para encontrar posiblemente, y sus palabras son, en la dirección que, que salió ahí en la hipnosis, ahí estaba el carro, nada más que ya se lo habían llevado los, los, los federales, ya se lo habían llevado y fueron a tocar a la casa de su mamá, que estaba ahí en esa dirección, para decirle que ya podía recoger su carro. Después de, ¿cuántos meses? Después de, él fue en enero, principios de enero. Sí. Y ahorita me está diciendo esto, entonces estamos hablando que, ¿un mes? Una cosa así, ¿cuánto tiempo? ¿menos? Sí. Entonces, en la hipnosis le dieron el dato de que el carro se iba a recuperar, y lo recuperó. Así es, así es de que con hipnosis podemos encontrar datos aparentemente olvidados. Entonces, me da mucho gusto que te esté yendo bien. Entonces, así como él me mandó esa información, que para nosotros es bien valiosa, porque podemos ayudar a más personas, gracias a esos testimonios tenemos más credibilidad, porque estamos haciendo las cosas de manera seria y profesional. Sí. Entonces, necesitamos testimonios de ese tipo. Y quiero pedir tu testimonio en dos meses. ¿No lo haces llegar? Claro que sí, porque es más de lo que se está comentando, lo que comenta usted. Efectivamente, yo todo lo que traía cargando, todos mis sentimientos, emociones negativas. Cosa increíble, están desapareciendo rápido, 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 rápido. O sea, va rápido. Hoy venía en mi vehículo, venía manejando, conociendo. Bueno, o sea, muchas ganas de vivir. Yo anteriormente, o sea, todavía ayer, me sentía triste. Bueno, triste, ¿por qué? ¿Por qué? Ya sabes. Ya ya sabes. Porque se desapareció todo. Completamente todo. O sea, algo increíble. Y estoy muy, muy feliz y muy agradecido con ustedes, ¿sí? Porque yo creo que si no hubiera sido con ustedes, tengo 40 años, yo creo que no hubiera durado ni 5 años, sinceramente. Y ahorita tengo unas ganas de volver a reiniciarme todo completamente. Excelente escuchar. Profesional, familiar, de todo. Muy bien. Entonces, si quieres despedir la grabación. Sí, gracias a todo el público. Sinceramente, prueben con el maestro. No prueben. Es segurísimo. Es una persona sumamente profesional, muy humana, ¿sí? Y gracias a Dios que lo tenemos aquí. Queda para ayudarlos. Pues, entonces, nos despedimos hoy desde Guadalajara. Guadalajara, Galisco. Sí. 24 de enero. De enero. Y si quieren revisar la página del Maestro Mejía, es www.abroliomejía.com.mx Para que tú también aprendas a hacer hipnosis como yo, te invito a unos cursos de hipnosis que editaré en otros países. Consulta la agenda y personas de contacto haciendo clic en este vídeo abajo donde dice mostrar más. Incluso de la hipnosis. Y me encantó este curso. Gracias, Aurelio. Gracias, Domenico. Gracias a los que lo pusieron. Porque el libro que usted nos dio, que está gratuito en internet, también, cosa que no mucha gente hace, tiene todo, de lo poquito que aprendí aquí y allí, eso está todo junto, todo. Y con mucha base, con mucho fundamento para que nosotros despeguemos hasta la vida, al universo, de ustedes y a todos ustedes. Que fue una bendición conocerlos a todos. Bueno, despide y invítalos a los cursos. Muy bien, otra cosa que quisiera añadir es que en este curso hemos podido observar los simples, los sencillos, como decía Alberto. Que puede llegar a ser usar este método. Ese es un método que rompe muchos esquemas rígidos y no se mete con cosas muy largas. Llega al grano directamente y se deja el tiempo para trabajar más cosas y entrar más en el alma, aún manteniendo a la persona muy consciente. Seguramente es uno de los métodos más fáciles de aprender y muy eficientes. Así que sí los aconsejo a asistir numerosos en los próximos cursos. Pues el próximo, bueno, yo no me acuerdo ya la agenda porque hemos cambiado algo en la agenda. ¿Tú te acuerdas algo? ¿Sí o no? Digamos las ciudades. Exactamente. Bueno, vamos a estar en la Ciudad de México este año, en Barcelona, ¿correcto? En Madrid. En Madrid. ¿Y dónde más? Ecuador. Ecuador, Montreal. Posiblemente Miami. Posiblemente Miami. Y Medellín, Colombia. Consulten la agenda y personal de contacto para separar su grupo en el sitio aureliomejía.com. Y pueden ver los videos de muchísimas terapias en YouTube. Aurelio Mejía, ponen canal, o también hipnosis y sanaciones. O domenicoleone.com, sitio de internet. O el canal de YouTube que es Domenico Leone Hipnosis. Entonces nos despedimos hoy desde Las Vegas, mañana desde otro lugar del mundo. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! Gracias.